Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos Soy AlexGamer y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pokémon Cristal Harlock Y bueno, lobitos, como bien recordaréis, tenemos que dirigirnos a donde se encuentra la central de energía Que es yendo por esta ruta, que ayer me equivoqué de ruta, lo sé, lo sé, lo reconozco Y bueno, aquí tenemos que hacer la M, tenemos que utilizar la M del corte que tiene Ayman para poder avanzar por esta ruta Ahí está, nueva ruta, por cierto, por lo que aquí podemos capturar un nuevo Pokémon salvaje Siempre y cuando sea un Pokémon salvaje que todavía no tengamos, bien, a ti te esquivo A este a ver si podemos también esquivarlo Eso es, vale, entramos en la zona hierba y a ver que nos aparece Un momento Que no he puesto a Dragonair la primera, no, no he puesto a Lore Vamos a poner aquí a Lore la primera, eso es, para que paralice al primer Pokémon que nos aparezca Y así puede capturarlo sin problema alguno, o eso espero Venga, dame un Pokémon que todavía no tenga, por favor, ruta Sé buena ruta y dame un Pokémon que todavía no tenga, por favor Y si puede ser para hoy Ahora, primer Pokémon de ruta, que es un... Firou Firou, pero... Pero a Spirou ya lo tengo A Spirou ya lo tengo, vale Entonces este no cuenta Este no cuenta porque es repe Porque ya tengo a Spirou Así que Firou no cuenta Contaría si tuviese a Spirou muerto Pero como no lo tengo muerto, pues... No cuenta Bueno, ahora sí Primer Pokémon de ruta Que es un... Otro Firou Que a Firou no Que a Firou es repe Ratatá también Repe Repe Verás tú como en esta ruta no vamos a ir sin capturar ningún Pokémon Bueno, es que lo veo venir Es que lo veo venir Verás Repe 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 Y repe Pues lo siento Pero si aquí solamente hay ratatás y Firou ¡Oh! Marowak Marowak Vale Este no es repe Este no es repe ¿Por qué no tengo a Marowak? Vale Este sí cuenta Este sí cuenta como primer Pokémon de ruta Vale, pues Lobitas y Lobitos Vamos a ver si lo podemos capturar No le puedo lanzar el Onda Trueno Porque como es tipo tierra El Onda Trueno no le va a afectar Así que... Toca capturarlo a palo seco No hay otra Así que vamos a lanzarle la Super Bowl A ver si con un... Por algún casual Este Marowak se deja capturar Espero que sí Por favor Marowak Déjate capturar Vamos Buah Me da en una puta vuelta Verás ¡Oh! ¡Mira ahora! ¡Ja ja ja! ¡Perfecto! Vale, vale, vale Ya está, ya está Marowak atrapado ¡Excelente! ¡Excelente! Vale Pues ya tenemos a Marowak con nosotros Y como es hembra Creo que lo voy a llamar Lo voy a llamar Lo voy a llamar Mmm... Lavanda Lo voy a llamar Lavanda En honor a... A la mamá de Marowak Que aparecía como un espectro En Pueblo Lavanda Pues en honor a esa pobre madre Esta Marowak se va a llamar en su honor Lavanda Ahí está Pues Lavanda Bienvenida con nosotros Aunque de momento De momento A lo mejor en un futuro no Pero... De momento te vas a caer en el PC Quiero decir que a lo mejor En un futuro te vienes con nosotros al equipo Pero de momento te vas a caer en el PC Bueno ¡Vámonos! Mira Se ha dejado de moverse Ahí te quedas, Contreras Venga, vamos a continuar con el viaje Mierda Este no se va a mover, ¿verdad? Tú no te vas a mover, ¿verdad? Tú vas a estar ahí esperándome de forma tradicionera ¿Verdad que sí? Hijo de mi vida Pues nada Pues vamos a pelear Qué remedio He venido a explorar el túnel roca Pues muy bien por ti A ver Campista Fede Fede de... Federe... Goldak Uh, Goldak Vale, 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 vale A ver Espero que este Goldak no nos haga la puñeta Es así de que no lo digo Vamos con el velocidad... Con el velocidad extrema Vamos allá A ver qué tal Con el velocidad extrema Vale, vale No pasa nada Con el Drago Aliento Nos lo... No... Vamos, lo rematamos Venga, Drago Aliento Y ese Goldak se va a tomar por el as Eso es Bien, lo de Chan Bien, bien, bien Épico Siguiente, Sandlass Uh, rata encrestada Es la rata Punky Vale, contra esa ratita Vamos a ir con... Vamos con Goxie Venga, Goxie Adelante Vamos a ir con el vuelo Rizo de defensa Uy, cuido con el rizo de defensa Cuido con el rizo de defensa Que me empieza a hacer desenrollar Valimos verga, wey Ahí va el vuelo Eso es Vale, el siguiente vuelo Se carga a ese Sandlass No me venenes 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 Gracias Vuelo Y a la mierda A ese Sandlass Bien École Y ya está Tratamos al Fede Wow, peligro Sí, mis Pokémon son muy peligrosos Así que Eso te pasa por Haber Haber querido enfrentarte A mí Vale, aquí hay un campista Uy, campista no, montañero Bueno, ahí Ahí te quedas, chaval Si aquí en esta zona No hay ningún objeto Paso de enfrentarme contra ti Ya, si eso Usaré a los entrenadores Que hay aquí para Para levear Fuera de cámara Y todo eso Vale, lo malo es que Este no lo voy a poder torear ¿Verdad que no? ¿Verdad que no te voy a poder torear? Ah, pues sí ¡Ja, ja, ja! Vale, genial Adiós Vale, a ver Cuidado con esta ahora Cuidado con esta chica Cuidado con esta chica Que gira Cuidado con esta chica Que gira Mira para otro lado Mira para otro lado Hija de mi vida Ahí Eso es ¡Uh, cuidado! Que ahí ha vuelto a A girarse Vale Este es el río Que ya buscaba Cruzando este río Llegas a la central de energía Así que vamos a utilizar aquí El surf De Kyurgy Lato Para que nos lleve A la central de energía Así que vamos allá Vale, seguimos en la misma ruta Por lo que No podemos capturar aquí Ningún Pokémon de ruta Aparte que Sikin Me parece que a Sikin ya lo tengo Así que este no cuenta Bueno, no Creo que a quien tengo Es a Goldeen Vale, ruta 10 Esto sí es nueva ruta Esto sí es nueva ruta De hecho, voy a entrar ya Voy a entrar ya Y a ver que nos aparece aquí Como primer Pokémon de ruta Bah, ratiquen que ya lo tengo Voltor Que Espera A A Electro Todavía lo tengo O se nos murió Hostia, no me acuerdo Hostia, no me acuerdo Tío, no me acuerdo No me acuerdo Si se nos murió Un Electro Bueno, voy a pensar Que no Voy a pensar Que no Voy a pensar Que no Espiru También Fuera Repe Repe Oh, Electabus Electabus Vale Este Este sí Este sí Cuenta Como primer Pokémon de ruta Hostia Es Electabus Oh Electabus Me mola Me mola Un cojón y medio Ay, disculpad Que necesitaba beber un poquito de agua Que tenía la garganta seca Electabus No es un mal Pokémon, eh A ver Sé que su Evolución Electiva Me parece que se llama Es mucho mejor Pero oye Para la segunda generación Electabus era un pedazo Pokémon, eh Como una casa Por lo que Voy a capturar a este Electabus Sí, señor Sí, señor Así que vamos a lanzarle Hostias En esta generación El Londatron Afecta a los Pokémon De tipo eléctrico O no Voy a comprobarlo Ah, pues sí Sí les afecta Vale, vale, vale Pues sí les afecta Sí les afecta Ok Bueno, pues ahí está Electabus paralizado Y a ver si así conseguimos Capturarlo A ver El Super Bowl Al ataque Venga Electabus Te vayas con nosotros Uno Buah, tío En serio En serio En serio Venga ya, tío Bueno Venga 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 Y no se va a querer capturar Y no se va a querer capturar Y no se va a querer capturar Ahora Joder Bueno, ya está Electabus Atrapado Aquí el cansino No sé cuántos Cuántos Super Bowl He tenido que malgastar Para capturarlo No me jodas Pero bueno Lo importante es que ya es nuestro Muy bien Pues a ver ¿Qué mote te puedo poner? ¿Qué mote te puedo poner? Te voy a llamar Tiger Así lo voy a llamar Lo voy a llamar Tiger Como tiene forma de tigre Pues Tiger Sí, lo sé Se me da como el culo poner motes Pero bueno Me mola el nombre de Tiger O Tiger Perdón Tiger Ahí está Pues Tiger Bienvenido con nosotros Así que entramos ahora Sí que sí A la central de energía Y a ver si conseguimos Arreglar el problemita Que tienen aquí Entró un ladrón En la central de energía ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues... ¿Tú que eres el segurata? Eso deberías preguntártelo a ti ¿Eh? Porque Me parece que tú No estás haciendo un buen trabajo ¿Qué quieres que te diga Hijo de mi vida? Esta central de energía Había sido abandonada Hace mucho tiempo Volvimos a ponerla en funcionamiento Para poder usar el magnetotren Alguien ha probado una Alguien ha probado una pieza Que necesitamos para el generador Sin ella el nuevo generador No sirve para nada ¿Veis lo que yo os decía? Que necesitamos esa pieza Colecciono Pokémon ¿Tienes un Duc Trío? ¿Quieres cambiarlo por mi Magneton? Eh... No Además ya tengo Magneton Así que lo siento El magnetotren consume mucha electricidad No se puede mover Si el nuevo generador no funciona Vale ¿Y tú que me cuentas? El director de la central de energía Está ahí delante Pero está triste y enfadado Porque alguien ha estropeado el generador Estoy triste y furioso Como diría Ralph No, espera Ralph decía Estoy contento y furioso Perdón Perdón que me he equivocado Me voy a enfadar Me voy a enfadar con alguien ¿Quién ha roto mi generador? Con el tiempo que le he dedicado Como lo atrape Vas a ver lo que es mi electrocañón Uh... Cuidado Relaja las tetas Con ese electrocañón Tranquilo 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 No te preocupes Que ya voy yo Ya voy yo A buscarte la pieza Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que ha estado melodeando por allí Un hombre muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? ¿Qué remedio? Pero vuelvo y repito Tú como segurata Te morirías de hambre Ahí lo dejo En fin vamos a hacer vuelo con Goxie A... Aquí a Ciudad Celeste Para... Capturar a ese ladrón Que ha robado la pieza Y así poder... Devolver toda la normalidad Jejeje ¿A dónde ibas tú, eh? ¿A dónde ibas tú? Este es el ladrón Un ladrón que por cierto Es extranjero Ups Yo sentir Tú no hacer daño ¿De acuerdo? Yo muy ocupado No tener tiempo para hablar contigo No poder verme nadie Rico que pap Jejeje Oh no Tú verme Yo cometer gran error Oye Tú olvidar que me has visto ¿Vale? Tú pero ir y saber nada ¿De acuerdo? Adiós joven Hasta la pista Tú ven para acá Que me has robado el kebab Jejeje No, mentira A ver Vamos a por este A por el morito Juan El morito Juan Este es el morito Juan Que se ha... Que se ha listado al Team Rocket Y ahora pues... En vez de... Ya no... En vez de dedicarse a vender kebabs Ahora... Ahora roba... Ahora roba piezas Eh tú Un miembro del Team Rocket Ser yo Ser de otro país Entrenador número uno Yo ese Pensar hice Si cortara energía Mucho pánico aquí todos Rico que pap Jejeje Misión secreta es No contar a ti Pero... Si ganara a mí Un hombre soy Secreto mío a ti contar Eh tú Luchar a empezar Que te some la lucha Que te some la lucha Jejeje Bueno ya ya Dejeme ya de tonterías A ver A por el morito Juan Como se llame Juan Me... Ah no vale Soldado Rocket Iba a decir Como se... Como este soldado Rocket Se llame Juan Es que os lo juro Estoy una semana entera Descojonándome vivo en el suelo Jejeje Bueno a ver que nos sacas Un Golbat Vale, 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 vale Golbat Golbat Mmm... Creo que lo de Chan puede con Golbat Sin problema alguno Así que vamos con el Drago Aliento Primero que nada A ver cuánto le damos a ese Golbat Con el Drago Aliento Bueno, bueno, bueno ¡Bien! Paralizado Excelente Lore ¡Excellent! Ataque, ala Me va a quitar muy poquito ¿Verdad? Verdad Vamos a la mata con otro Drago Aliento Y adiós a ese Golbat Muy bien Lore Ahí te queríamos ver Ala Y derrotamos al soldado del Team Rocket El morito Juan ¡Ay! No, no, no Creer no puedo Fuerte mucho eres Rival para ti no soy Eso es Monito Juan Vale Contar secreto a ti Que te some el conto Maquinaria yo y robar Escondida en gimnasio de celeste En agua yo poner Mirar en centro de agua de gimnasio Pero tú no olvidar a mí Team Rocket seguro derrotar a ti Míos amigos venir de Yoto Sí Vengar ellos a mí ¿Dices que Team Rocket Adiós? ¿Roto? ¿Eso dices? ¡Oh no! ¡Debo ir por cuenta mía ahora! ¡Hala! Que si some al infinito Se ha ido el morito Juan Vamos allá De tonterías Y vamos a ir a buscar el gimnasio Y a buscar La maquinaria A ver Eh Puede estar Creo que estaba por aquí Me parece A ver vamos a comprobarlo Aquí está la maquinaria Perfecto Ya tenemos la pieza Que le robó El morito Juan Al Team Rocket Perdón Que le robó el morito Juan Siendo el Team Rocket A los de la central de energía Así que vamos a hacer vuelo Me parece que puedo hacer vuelo A A la central de energía Me parece que sí A ver Ciudad Fusia Ciudad Zafra Ciudad Azulona Lavanda Ciudad Carmin Ciudad Celeste No No puedo ¿En serio? Eh Vale Pues hacemos una cosa Lobitos Me dirijo a la central de energía Haciendo teletransportación Y cuando lleguemos a la central de energía Continuamos con el episodio ¿De acuerdo? Para no perdemos el tiempo Ahora Ahora seguimos Listo Ya estamos en la central Así que vamos a entregarle La pieza al director Tú segurata Mira He hecho mi trabajo mejor que tú Uper de ayuda Si la ayuda ya está aquí La ayuda ya está aquí Chiquitín Así que Bueno Aquí estamos Sí Esa es la pieza que le faltaba A mi generador ¿La encontraste tú? Yuju Gracias Toma esta MT como recompensa Y estamos en la MT-07 Que es Obviamente Electrocañón La MT-07 es mi Electrocañón Es muy potente Aunque presenta El inconveniente De no ser muy precisa Lo sé Lo sé Y eso Eso es lo malo Eso es lo malo De esta De esta MT Pero si consigues Acertar el golpe Cuidado del Pokémon rival En fin Lobitos Pues tras haber Completado finalmente Lo que es El evento De la central de energía Por fin Ya iba tocando De que lo completáramos Volvemos aquí De Ciudad Celeste Y ya mañana Iremos a por el siguiente gimnasio Que va a ser Obviamente Obviamente El gimnasio de Ciudad Celeste Por lo que El siguiente líder Va a ser Misty A ver que tal Se nos da Pelear mañana Contra su equipo De Pokémon tipo agua Espero que no haya Ningún problema Por favor Arceus Por favor Pórtate bien Mañana conmigo Así que nada Lobitos Lo dejamos aquí Ya si os ha gustado Como siempre os digo Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si aún no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar Vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada más Lobitas y lobitos Yo ya me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Un abrazo muy grande Para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!